Música Mira, esto fue en plena pandemia Yo estaba saliendo de un proceso que había sido bastante duro para mí Que tenía que ver con la muerte de mi mamá Y venía como de estado de ánimo no muy bueno Y sentía como que el corazón se me salía del pecho un poco Voy a hacerme los exámenes Y cuando me dan el diagnóstico fue literal un balde de agua fría ¿A qué me estoy enfrentando? Pues sentí un poco mal, pero yo tenía amigos Y tengo mi papi también que tiene diabetes Y los mismos síntomas que ellos tenían, yo tenía Entonces yo mismo fui a evaluarme en una doctora Tenía que acordarme que yo soy amputado Entonces tenía que tener más cuidado eso Yo debuté con diabetes a los 11 años Y bueno, fue un poco choqueante en un principio Porque cuando te hablan sobre la enfermedad Es algo fuera de lo común en niños Entonces por esa parte uno busca también respuestas Que a veces no encuentras Y simplemente empiezas a vivirlo Y adaptarte y entender varias cosas En una edad súper relativamente pequeña Entonces es difícil en ese momento Fue súper sorpresivo Como empezaron los clásicos síntomas Pedimos una hora rápidamente Con cualquier pediatra en un centro de salud Y nos encontramos con el gastroenterólogo del cleme Porque el clemente tenía reflujo Entonces nos pillamos en el ascensor Y fue como, hola, hola Oye, ¿en qué andan acá? Le contamos en general Andábamos con los exámenes en la mano Y nos miró en el ascensor Y nos tocó el hombro Y dijo, bajen ahora urgencia Esto es diabetes tipo 1 Hay que meterlo a la UCI ahora Y yo iba con él en brazos Y yo decía como Esto es una película Así como que no está pasando esto Mi primera reacción fue de mucho miedo Y de mucha pena Mucho miedo por las consecuencias Que trae la diabetes a largo plazo Y pensaba ¿Y si quedo ciega? ¿Y si me corté en una extremidad? Me fui muy al extremo Y yo decía Si me hubiera cuidado más Si hubiera hecho esto Tenía una mezcla de sentimientos Y no estoy ninguno muy positivo Una responsabilidad gigante O sea, yo sentía que su vida Dependía absolutamente de mí Y desde ahí la sensación era De mucho estrés De mucho miedo Yo me acuerdo que lloré dos meses Día y noche Yo decía como Me duele el alma Como ¿Por qué pasa esto Si yo he hecho todo bien? Cuando tuve la edad suficiente Para darme cuenta De lo que había pasado Del estrés De un niño hospitalizado Sí, fue súper heavy Muy preocupante Y entendí Por qué se estaban preocupando Es una condición crónica Es compleja Pero siento que sí Me ha traído cosas positivas Uno muchas veces dice Me tengo que cuidar Pero creo que nunca Le había tomado El peso que significa Realmente cuidarme El alejarme El alejarme por ejemplo De cosas que me estresan Porque sé que el estrés Viene de la mano De un alza de azúcar Yo creo que a mí Lo que me hubiera servido En esa instancia Es que alguien me hubiera explicado Que lo que te pasa Es esperable Que es normal Y desde ese lugar Uno de los grandes aprendizajes Iba a pedir ayuda Y pedir ayuda a tiempo O sea, un minuto en el que dije No puedo con esto Y pedí ahora al psiquiatra Me medicaron un poco Y ahí pude Estar como más tranquila En el fondo Yo creo firmemente Que uno Para que sea más llevadero Es súper importante Vivirlo en comunidad Y ahí también Uno encuentra un soporte grande Yo me acuerdo Que cuando recién había debutado Yo no hablaba del tema Era como Sí, me pasó algo Pero no lo voy a decir aún Como que aún no lo acepto tanto Y luego de tanto Tanta terapia Tanto campamento Tanta fundación Como que Uno se empodera En ese sentido Tengo la dicha De tener una gran pareja Que está ahí conmigo Todos los días se lo digo Es muy importante Para mí Para mí Mi apoyo fundamental Es mi marido Mi marido Porque desde el minuto Que nos dieron Nosotros el diagnóstico O sea Que me dieron a mí El diagnóstico Yo me acuerdo Estaba sola en la consulta Él me estaba esperando afuera Y desde que yo le comento Me dice Bueno Como lo enfrentamos Y él es que muchas veces También toma mi mano Cuando esos días Que ya no quiero más guerra Cuando estoy cansada Porque es vivir con algo 24-7 Y llega un momento Que también agota Y sin duda es él La persona clave Para mí Es mi mamá Se encargaron Junto a mi padre En que todo pareciera Muy normal Por lo mismo Cuando yo salí Salí de esta forma Como tan bien Empoderada Y fuerte Porque ellos me Me construyeron Un camino Donde yo podía pisar Y sentirme tranquila Porque ellos estaban Ahí conmigo En realidad Él es el que me ha enseñado Bastante Es una persona Muy hogareña Muy atento Sí Le gusta estar muy activo Es lo bueno de él Cuando él me contó Su diabetes Me explicó Pero yo Quise investigarlo un poco Me gusta cuidarle Su alimentación Su proceso Hay veces Un poco alteración Y todo eso Y para eso estoy yo Para cumplir esa función Ser el El muro de apoyo Que ella necesita Para Poder llevar adelante Su enfermedad Bueno Sin duda Yo creo que está Además decirlo De infinitas gracias Creo que la mejor manera De resumir Todo lo que te podría decir Es que Sepas y entiendas Que yo soy Tu otra mitad Siento que es una Pequeña Gran mujer Que me ha enseñado A no decaerte Y decir siempre Hay una posibilidad Dale para adelante Si no me votó La diabetes No te va a votar nada Y no hay nada Que te pueda Hacer tambalear Es un apoyo fundamental En mi proceso Que gracias por Por seguir con la cabeza En alto Y no bajar los brazos Y no dejarme sola Lo quiero mucho Y lo voy a apoyar Y voy a seguir aprendiendo Más de él Te amo Lo sabes Ha dedicado Ha dedicado prácticamente Como su vida A aprender de la diabetes A aprenderlo rápido Para que yo Para que yo esté bien Y que lo menos que puedo hacer Es como Hacerle caso Y poner de mi parte En la diabetes Yo te diría Que lo que dijiste Lo dijiste Con amor Y lo dijiste Con Bueno Con lo que tú Tenías que decir Y que lo hiciste Muy bien Yo digo Que Gracias por cuidarme Con la diabetes Y Y eso para mí Me hace feliz No, menín Es como Ayudarlos a vivir Con esta condición De manera Libre En paz Y felices Y empoderado Y me lo tomo Como un reto Y como una responsabilidad Desde ahí Así que nada Mis motorcitos Gracias a ustedes Los quiero mucho Te estás Tom La Pala La Comar La Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.